Desde el día que nadie traigo la estrella que llevo Sé que a nadie se lo debo y solo me protege a mí Solo me protege a mí Solo me protege a mí Mírame a los ojos a la milla Mírame esta roca como brilla Te dejo saludar en la mejilla Si quieres hablarme, siéntate en la silla Tragueado tu nombre en el party No quiere tanto hacer cuerpo Baby, despirme y déjete Te mando un brazo sin calor Baja el suelo a la boca Mírame suerte que mordé Mírame suerte que mordé Poli, 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 poli Poli, 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 pol Preven el feeling y dejen de Amando para sin ganar Déjalo de su amor en la truca Me desiste que mordé 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 uuuh sabio 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 uuuh 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 us uuuh 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 uuuuh uuuh uuuh